Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Feliz inicio de semana, ya 13 de febrero, con la luna menguante en el signo de escorpión. A las 7 de la tarde con 31 minutos pasa al signo de sagitario. Este próximo 18 de febrero tenemos el ingreso del sol en el signo de Pisces a las 4 de la tarde con 35 minutos, hora del centro. Vamos a decirle gracias al sol en acuario toda esta semana porque el 18 ya le damos la bienvenida al signo de Pisces. Y vamos a estar tiernos, románticos, sensibles. Hoy es un día para liberar ataduras, para confiar en nuestras posibilidades, para quitar lo que no queremos de nuestra vida y para donar y regalar lo que no hemos utilizado el último año. Yo me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Para ti, mi querido Aries, estás en un momento de providencia. Puedes proveer y recibir. Definitivamente estás en el tiempo de dar y compartir. Todo lo que has sembrado lo vas a cosechar. En esta semana de menguante, la invitación es a liberarte de ataduras de lo que no quieres en tu vida para que todo lo nuevo que llegue sea abundancia y prosperidad. Para los Tauro, hay renacimientos muy interesantes tú contigo mismo de reencontrar piezas perdidas en tu interior. Cuando se trabaja con amor propio y autoestima, todo empieza a funcionar de manera sensacional. Siguen abriéndose tus canales de prosperidad laboral. En esta semana de menguante, solamente dale continuidad a lo que hayas iniciado en luna nueva, creciente o llena. Para los Géminis, todas las de ganar. Las oportunidades están a pedir de boca. Todo aquello que tú hayas iniciado a mediados de octubre y a principios de noviembre del 2022, va a darte grandísimos resultados. Lo que sembraste en esa época, vas a cosecharlo de esta semana y la siguiente. Para los Cáncer, Júpiter, que es el planeta del triunfo, éxito y abundancia, te está abrazando con mucho cariño, dándote la oportunidad de poner las cartas sobre la mesa de forma pacífica, relajada, serena y centrado en tus planes, en tus deseos y en tus anhelos. No dudes de tus posibilidades y no permitas que te hagan dudar de lo que tú deseas y hacia dónde quieres dirigirte. Para los Leo, si pones las cosas en la balanza, te vas a dar cuenta que estás lleno de bendiciones. Haz una lista de todo lo que eres, haces y tienes. Agradece absolutamente todas ellas, que con eso vas a tener la llave mágica para abrir cualquier puerta, por más cerrada que se encuentre. Los Virgo están en una época de maduración, de crecimiento, de aprendizaje, de avanzar hacia sus deseos, sus anhelos y todo lo que ha pasado por su mente y por sus emociones. Si te enfocas exactamente en lo que tú deseas y estás claro hacia dónde vas, solas las puertas vas a ver cómo se van a ir abriendo frente a ti. Para los Libra, Marte que te está dando la fuerza, el poder, la energía, te está llevando exactamente de la mano para que tomes decisiones, determinaciones y especialmente en Semana de Menguante, para que cierres esos ciclos que habías dejado con cabos sueltos en el transcurso de los meses anteriores. Para que todo lo nuevo que viene a partir de luna nueva, pues lógicamente sea benéfico para ti y todas las personas involucradas en esos nuevos proyectos en tu vida. Para los escorpiones, todo lo relacionado con tu hogar, le estás poniendo toda la atención. compras, ventas, negociaciones, arreglar, remodelar. Quieres estar mucho tiempo en tu casa con los tuyos. También es tiempo de meditar, de analizar y de observar si exactamente lo que estás haciendo es lo que quieres hacer o si quieres cerrar ciclos para abrir nuevos en tu vida profesional. Sagitario, quítate la antifaz de los ojos, amor, y ve las cosas como son. No exageres los acontecimientos. Ponte los lentes color de rosa. Confía en que puedes lograrlo. Aprovecha esta hermosa semana de luna menguante. Toma papel y pluma y escribe lo que te duele, te agobia, te inquieta, rómpelo en pedacitos y decreta exactamente lo que tú quieres para ti. Luz, paz, amor, armonía, felicidad, empatía, generosidad y solidaridad. Que eso vaya y regrese hacia ti. Para los capricornios, se abren las puertas de par en par. Le estás dando ahora sí que continuidad a todo aquello iniciado desde meses de julio y agosto. Así que todo aquello que pensaste, imaginaste, visualizaste o sembraste, vas a empezar a cosecharlo a partir de ya. Es tiempo de cambios, negociaciones y transformaciones. Para los acuarios, todo lo que estaba detenido, que no evolucionaba, que no caminaba, que no se daba, ponle paciencia total, mi querido acuario. Estamos por cerrar el ciclo del sol en tu signo este próximo 18. Eso es muy importante para ti. Ya pasaste por el ciclo de tu cumpleo o a lo mejor estás por cumplir años. Esto quiere decir que todo lo nuevo, todo lo diferente, todo lo que te pongan sobre la mesa, viene lleno de triunfo, de éxito y de abundancia. Confía en ello. Y para mis queridos Pisces, Júpiter, que es el planeta de la abundancia, tiene un triunfo, éxito y prosperidad. Te está ayudando junto con Venus, que te está dando esas oportunidades de reencontrarte contigo mismo, de confiar en que puedes lograrlo porque eres amor, paz, armonía y tranquilidad. Exactamente lo que tú estás dando es lo mismo que debes de recibir. Aprovecha esta semana, este lunes, para empezar a hacer llamadas, contactos, contratos, negociarlos y firmar a partir de la próxima semana en Luna Nueva. Quédate con nosotros aquí en Hoyos. Soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.